Aquí nunca se quiso investigar la farpolítica y yo veo este cesto y esa actitud de venir a incriminarme. Personas que mostraron todo su sesgo, que lo que hay aquí es una connivencia parecida a la de criminales con instituciones. Aquí hay una connivencia muy parecida, se puede hacer esta analogía. Esas incriminaciones que vinieron a hacerme me hacen pensar que hay una connivencia del doctor Santos, de integrantes de la comisión y de la FARC para amañar la verdad. Eso es muy grave. Y anoche que leí más detenidamente lo de la doctora María Isabel Rueda, eso se me... tuve mucha más concentración en la reflexión estimada Vicky. Claro, la connivencia entre gente de la Comisión de la Verdad o comisionados de la Comisión de la Verdad, valga la redundancia. Algunos, no quiero generalizar. Algunos, sí. Juan Manuel Santos, que además, pues, hizo el pacto de La Habana o los acuerdos de La Habana con las FARC y eso dio origen a la Comisión de la Verdad. Y las FARC. Se acusó en la Comisión de la Verdad y eso no se va a quedar sin consecuencias. ¿Qué va a hacer? Él dijo una mentira. Él dijo la siguiente mentira. Él dijo que se había aplicado la doctrina de Vietnam, contar muertes. Eso nunca se había mencionado en el Ejército, ni antes de mi gobierno, ni durante mi gobierno, ni después. Y dijo que Uribe había apoyado eso, pero que después había aceptado enmendarla, desconociendo todo lo que fue nuestro ejercicio de gobierno desde nuestra elección, de la cual él estuvo ausente, hasta el 2006 que llegó, a mitad del 2006 que llegó a ministro de Defensa. O sea que esa acusación falaz que él me hace ante la Comisión de la Verdad que tendrá, él va a tener que responder por esa acusación. ¿Dónde? Esa acusación. ¿Dónde tiene que responder? ¿Usted va a denunciarlo? En Colombia, pues hay acciones que los particulares podemos impetrar, que los particulares podemos impetrar Vicky. Entonces, eso del doctor Juan Manuel Santos, con la incriminación pública que surgían de las palabras del padre, que me extrañó mucho, me extrañó mucho, con, hombre, las entrevistas que él y la doctora Lucía han dado la última semana, todo muestra una colusión del doctor Santos, la FARC, miembros de la Comisión de la Verdad, para amañar la verdad e incriminar a personas que algo le han servido a Colombia, como soy yo Vicky. Me preocupa mucho, yo por ejemplo veía el padre dando la entrevista a uno de mis más connotados acusadores, por Dios, por Dios. Ah, no, es que no quiero mencionarlo, por lo que me produce, porque además lo tengo penalmente denunciado, lo tengo penalmente denunciado. Y entonces empiezo a ver que la fuente es de verdad para incriminarme, que tiene el padre de algunos comisionados, es lo que dice el señor Santos. Yo quisiera que sobre lo que dice el señor Santos hablaran todos los ministros, cuando mi persona o los ministros insinuaron de palabra, de hecho, de lenguaje corporal, de alguna manera que había que era contar muertos, por favor, por favor. Y entonces yo lo que veo es que eso no pasó desapercibido, que eso lo recogió el padre y aumentó la parcialidad de personas como Lucía González y de quién sabe quiénes otros miembros de la Comisión de la Verdad para incriminarme. Y entonces cuando anoche hago una concordancia entre las preguntas del padre, las entrevistas de la última semana, uno de los entrevistados y lo que recuerda la doctora María Isabel Rueda de la frase que el padre mencionó y que yo la tomé como algo anecdótico, pero que ahora veo que era incriminatorio la frase que él le atribuye a su comunidad juezuita que dice, hay actos influidos por una señal superior, pero sin expreso mandato. Padre, ¿cuál era mi señal superior para producir asesinatos? Por favor, padre. Entonces veo que eso es una incriminación y muy grave. Y él viene con esto para defender al doctor Santos, donde muestra el padre además. Usted me dice que porque en el 2008 apenas se acabaron los falsos positivos. Padre, empecé a combatir eso desde que llegó la primera queja. No se ha hablado de falsos positivos, sino conductas que serían supuestos delitos de los militares. Eso lo empecé a combatir desde el 2002, cuando en el decreto de las zonas especiales se puso que el CTI tenía que acompañar las operaciones y declarado ilegal ese decreto inexecuible. No recuerdo. Constitucionalmente, yo mantuve la orden de que era el CTI el que tenía que levantar los cadáveres. Y le dije, padre, entonces usted me dice que porque los falsos positivos acabaron con mi fuerte decisión de haber desvinculado 27 altos militares. Padre, yo habría podido ser, salir con lo mismo que sea en Colombia. Haremos una investigación exhaustiva. A quien más dificultad le da a creer, Vicky, Jairo, que un militar comete un delito es a mi persona, porque yo quiero a los militares, los quiero como a seres queridos. Y cuando a uno le hablan mal de un ser querido, uno es el último en creer. Uno es el último en creer. Sin embargo, actúe y de inmediato. A mí me llevan una noche la investigación de los 27 militares. ¿Sabes qué habría podido hacer yo? Tres cosas. Una, sigan investigando. Otra, voy a desvincular a uno que está involucrado en conducta criminal. Sobre los otros, una investigación exhaustiva. Tercero, lo que hice, se le explicó al país, tomé la decisión sin que me lo insinuara. Tomé la decisión motu propio. La comuniqué a las 7 de la mañana. La reunión había terminado tarde en la noche. Desvinculé a los 27. Desvinculé a los 27. Lo dije. Entonces, el padre dice que por eso se acabaron los falsos positivos y desconoce todo lo que se hizo desde el 2002. Y el padre, entonces, lo único que falta es que usted me diga por qué rescate a Ingrid en el 2008 y por qué no la rescate en el 2002. Desde el 2002 empecé a rescatarla. Eso fue un proceso muy largo, de muchos fracasos, de muchas frustraciones, hasta que lo logramos. Ese desconocimiento, que es un manejo político tramposo y mezquino de Juan Manuel Santos, con quienes lo antecedieron en el ministerio, con quienes fueron sus comandantes generales, su viceministro. Es que el mismo embajador Juan Carlos Pinzón ha dado el testimonio de que nunca se habló de la doctrina Vietnam de contar muertos. Ese es un procedimiento mezquino de Juan Manuel Santos para decir que le arregló todo. Yo nunca lo he querido culpar. Si yo quisiera proceder con mezquindad, le dijera, ¿usted cómo sale con esa mentira, con esa mezquindad? Si en su periodo hubo un 57% de los falsos positivos, seguramente eso le explotó de tal manera que lo obligó a usted a tomar acciones. Jamás lo he culpado a él, jamás he culpado a los otros ministros. Lo culpo por lo que le ha dicho a la Comisión de la Verdad. Lo culpo por esa mezquindad de desconocer lo que hicieron sus antecesores. Todos, todas unas personas honorables. Expresidente, lo que usted dice es muy grave cuando habla de esta connivencia, porque está hablando prácticamente, le digo, de un complot entre el expresidente Juan Manuel Santos, la FARC y algunos comisionados de la verdad. Así es, Jaime. Así es, así es, claro es. Y yo nunca quise pensar en eso, pero cuando veo todo lo que dijo dijo el señor Santos, lo que ha hecho, las entrevistas de la semana pasada, la incriminación que aquí me hace la señora González, lo malo no es esos antecedentes de ella con lo nuevo que se sigue conociendo como este nuevo tuit que publicó ayer Julia Correa Nútil. Lo grave no es eso, que ella tenga todas las diferencias conmigo, está bien. Lo grave es que sea una persona que esté buscando la verdad para Colombia. Hay que tener un mínimo de imparcialidad, de profesionalismo. Ella no lo tiene. Ahora veo que el padre me incriminó y también le sumo a eso las entrevistas que han dado ambos en la última semana. Y también algunos entrevistas, algún entrevistador que el padre escogió. Entonces, y anoche leyendo a la doctora Marisabel Rueda, veo que eso que dijo aquí el padre, la frase de los jesuitas que yo lo tomé como algo anecdótico, hace parte del tinglado de la incriminación. Expresidente, ¿qué quieren entonces? Si hay un complot, si hay una connivencia, si hay un plan, ¿qué quieren con Álvaro Uribe en ese plan? No, lo que dijo la doctora Marisabel Rueda. Llevarlo a los estrados, echarle la culpa de todo. Ella lo insinuó a decir, no, es que el responsable de los falsos positivos es Álvaro Uribe. Así no habría dado una orden exprés. De todas maneras, quienes cometieron los falsos positivos estaban incluidos por su señal. Eso es lo que quiere Enrique, totalmente injusto, contra los hechos, contra... Es que, mire, ¿dónde hay una... Pero es culparlo a usted, presidente, pero... Presidente, ¿pero es históricamente culparlo a usted de todo? Para entender un poco eso, lo que están buscando es eso. Por supuesto, yo creo que los incomodó la guía, porque como tengo una historia de esfuerzos que contar, no contaban con eso, ni quisieron conocerlo, y cuando yo se las exponía, no le prestaron atención. Entonces, yo les mando la guía con antelación. Hago una exposición de hora y cincuenta. Una exposición clara, fiel a los hechos, documentada, soportada, en decisiones, directivas, comunicaciones del gobierno, hechos notoriamente conocidos, como el acuerdo de Camilo Ospina, mi ministro, y la fiscalía en 2006. Y las preguntas, inmediatamente entramos en una sesión de preguntas a incriminarme, haciendo caso omiso de la guía, de los documentos, de las directivas. Entonces, todo eso me ha hecho pensar, no, aquí no vinieron por la verdad. Aquí vinieron fue a incriminarme, en confabulación con la FARC y en confabulación con Juan Manuel Santos. Gracias.